Bienvenidos al Minuto Carnavalero, ya está lista la nómina para el bando 2018. El próximo 20 de enero los reyes decretarán el inicio de la fiesta en la Plaza de la Paz con presentaciones musicales de Peter Manjarris, Fausto Chatela y Twister el Rey. El show contará con 500 bailarines en escena. Después de grabar el video de su canción, la reina Valeria Abuchaybe Rosales viajó a New Jersey, Estados Unidos para invitar a la colonia barranquillera a gozar el carnaval 2018 del 10 al 13 de febrero. Y aquí está la agenda monocuca del fin de semana. Hoy viernes 1 de diciembre será la gran fiesta de integración de la cumbiamba Barrio Abajo. Mañana sábado 2 de diciembre el concierto navideño con el coro distrital con la participación de los reyes del carnaval de los niños. Y el domingo 3 de diciembre el gran homenaje al caporal Humberto Pernet con la orquesta sinfónica metropolitana con la participación del rey momo Ricardo Sierra. Sigue conectado a nuestras redes sociales y consulta más información en nuestra página web.